Favorecita Rosy, ojalá le ayudo a Laura. ¿A dónde vas, jovencita? ¿A dónde? Con las nuevas vecinas. No, 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 nada. ¿Y esos tacones? Ma, es de las vecinas. No me las quiero, las quiero regalárselas. ¿Y este peinado? ¿Y estos escotes? Mamá, ahorita regreso. ¿Ese maquillaje, a ver, jovencita? Es la tuya, ma. Mija, pareces prostituta. Ese no se te ve bien en ti. Ay, no es para tanto. Lárgate para arriba. Ay, cárgate. No te rías. Fui muy nerviosita, ríe. Mira, pinches de enalgada cabana. ¿Ya viste, Rubén? ¿Cómo anda tu hija? Ya hasta parece prostituta. De vergüenzas. De vergüenzas no gana uno. Te saco de tu familia, vieja. ¿Cuál a mi familia? ¿Cuál a mi familia? Si mi familia son todos bien decentes. Ay, cálmate, cálmate. Cállate, cállate, idiota. Cállate. ¿Qué pinches, puta? Cuchillo. Ah, la hija, la hija. No, tú también, no. Ya te vas a morir. Hola, mamá. Mi amor, mi amor, ya casi llegas. Estoy en casa. Pero, ¿qué pasó? Ya es hora y ya va a empezar la fiesta. Ya empezó a llegar la gente. Ay, no, amor. Fíjate que no me dejaron salir. Pero, ¿qué pasó? Tu mamá de nuevo. Sí, amor. Mi mamá, ya va a llegar unos 10 minutos. Brandon, Brandon, mi amor. Pero es mi guapo hoy. ¿Quién está ahí? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Estas tetas para ti. Ay, no, no, no. ¿Por qué no está ahí? Bueno, bueno, bueno. Me dejó. Escuché que había alguien conmigo. Dios mío, creo que fui un poco dura. Mi marido tirado en el piso y mi hija allá arriba en su cuarto, quizás odiándome, pero se lo merecía. No, sí. Ir a pedirle disculpas. Hija. ¿Estás bien? ¿Puedo pasar, hija? Disculpa, hija. Son cosas que las madres tenemos que hacer. Son cosas que las madres tenemos que hacer, mija. ¿Para qué quieres estar sola? Quiero estar sola. ¿Para qué? ¿Acaso te ando masturbando, cochina? No, madre. Ay, no, perdón por pensar más de ti, mija. ¡Esto es la encabada! ¡Esto es la chingada! ¡Ay, no! Ay, hija, haz que mi mamá cambie para que no me maltrate mucho. ¡Ay, qué bonita pinoa! ¿No? ¿No me salió? Hija mía. Quiero hablar contigo, hija. ¿Qué pasó, hermano? ¡Mandando, mandando pinches angelitos recaderos! ¡A ver, para arriba! ¡Ay! Pinchada, jara abajo, despeinó ¡Suscríbete al canal!